Verónica sirve, con esa sonrisa hermosa va sirviendo los platos para los chicos. Estamos en la escuela Pirubano y esto es su equipo de trabajo. Carolina, anota la ayuda que va a llegar. Muy bien Carolina. Nadia, revuelve el jugo. Hace dos horas que te tengo revolviendo. ¿Me servís un poquito de jugo de qué, Nadia? De multifruta. Hay que soñar en grande y las cosas se realizan. Exactamente. Voy a probar el jugo multifruta. ¡Ah, también hay comida! ¡Ay, Julián! ¡Salud! Pero no vamos a hablar de los chicos que quieren conocer el mar. Pero todo tiene que ver. Todo te distrae, Julián, a esta hora. ¡Vení! Escuela Pirubano. Campo Papa. Y los chicos sueñan como soñamos todos nosotros con cosas grandes, que para ellos uno de esos sueños hermosos es conocer el mar, que les resulta muy difícil si no es por mucha ayuda del Estado y están a un paso de lograrlo. Y el resto de ayuda que queda va a depender de ustedes que están de ese lado, pero primero los voy a... ¡Hola, chicos! ¡Levante la mano! ¿Quién quiere conocer el mar? ¡Yo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Claro! Los voy conociendo de a uno. Vení, Gerardo, no te quedes a contraluz. ¿Ya comieron su nombre? Santino. ¡Hola, Santino! Recién estábamos hablando y yo te decía, vas a ir a tirar a hacer sapitos con las piedras. ¡De ninguna manera te vas a meter al agua! ¡No! ¿Y vos querés meterte al agua? ¿Por qué? Pensadame una cosa con Santino y me sale con otra. Los niños son hermosos. Bueno, pero vas a llegar hasta ahí. ¿Querés ir con tus amigos? Me dijiste que ibas a llevar más allá. ¿Quién va a llevar más allá? ¿Quién se quiere meter al agua? ¡Su nombre! Jeremia. ¿Tenés ganas de conocer el mar? Sí. Ya tenemos alojamiento, ya tenemos los permisos de los papás, ya tenemos el lugar, ya tenemos la entrada al acuario, Gabriela, la vice directora. Tenemos todo y tenemos el 70 o el 60% del viaje en micro. Nos está faltando poquito. Nos está faltando poco. Hola, Juli. Hola a todos. Gracias por haber venido también en un día especial para la escuela, en el Día del Libertador. Claro que sí. También eso es muy importante para nosotros su visita. Bueno, te contamos que la escuela Pirovano, por primera vez en 50 años, hemos conseguido la unidad turística de Chapatmalal para todo el turno mañana. Tenemos 50 plazas para ir. ¿Todo el turno mañana va a ir a conocer el mar? Todo el turno mañana. Qué maravilla. Así que bueno, ¿qué nos está haciendo falta, Julián? Nos está haciendo falta ayuda para el pago del transporte. Claro que no es tanto. Son 700 mil pesos. Están haciendo rifas. Estamos haciendo de todo. Hemos recibido donaciones. Pero bueno, estamos a full con este pedido, que es un sueño, la verdad, para toda la escuela y para estos chicos y para nosotros también. Carolina, quédate atenta con el teléfono que van a llamar ahora. Van a llamar ahora, Carolina, anotar ayuda. Bueno, sigo por acá. ¿Cuándo es el viaje, Juli? ¿Para cuándo necesitan juntar esa plata? En dos meses. Gracias por ese dato. Tenemos dos meses para juntar. Deolinda, qué lindo nombre que tenés. Contame, ¿qué hablas con tus compañeras? ¿Vos estás en séptimo? Sí. ¿Qué quieren hacer en el viaje? ¿Qué han pensado? Ir a la playa y jugar en la playa. ¿Jugar en la playa? Sí. ¿Tenés ganas de conocer el mar? Sí. ¿Cómo te lo imaginás? No sé, grande. Ojo con el agua que es muy salada. Mirá que se te va a meter en la boca y te va a dar asco, pero no hay que tragarla. No. Tragarla no. Tragar el agua no, pero te entra por todos lados. O sea, el sabor de la sal lo van a sentir. ¿Quién me quiere contar qué otra cosa se puede hacer en un viaje a Chapalmaral? Permiso, me siento acá con vos. Estamos a 15 minutos de la playa en Chapalmaral. ¿Y van a ir al acuario? ¿Tenés ganas de ir a la... ¡Se cayó la pandarilla! ¿Tenés ganas de ir al acuario? Y vos decís todo que sí. Si no tenés ganas, podés decir que no. ¿Tenés ganas de conocer el mar? Hay un poquito de timidez, pero seguro que sí. ¿Ya lo conociste? ¿Querés verlo de nuevo? Me tocó la más tímida de todas. Bonita. Carolina, decime que la gente está llamando como loca. Sí, está llamando, pero ahí se me cortó. Bueno, ya está llamando la gente. Somos tan agradecidos de nuestros televidentes, que siempre nos dan bola. Hablo con el Dire. Hola, Dire. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, un desafío de la escuela, un desafío para... Veaní, tenés que pasar así, porque no tenemos mala luz. Bueno, ahora lo que queda es conseguir lo poquito de plata que falta. Exactamente. Este es un objetivo que se ha propuesto toda la institución. Lo han tomado como un proyecto institucional, a lo cual yo no hace mucho que estoy en la dirección, pero realmente apenas ingresé me sumé de una porque realmente es algo muy lindo, porque ha sido planificado en conjunto con las docentes y con muchísima participación de las familias. Eso estaba viendo. Gracias a los docentes que han hecho tanto trabajo, Gaby, para conseguir lo que han conseguido. ¿Usted tiene ganas de ir al mar, mi amigo? Sí. ¿Qué se imagina haciendo? Yo voy a ir con mi papá, se va a llevar a la playa. Qué linda la playa. Se va a meter el padre ya, el padre quiere viajar. No sé, el padre no sé, pero usted va a ir con sus compañeros. Sí. ¿Qué bonito? ¿Quiere llevar al papá? Bueno, lo mejor se pueda. Bueno, chicos. Algunos adultos seguro que van a ir, Juli, para acompañar a los niños. Así que tal vez, ¿quién te dice, no? Hay que llevar padres para cuidar a los chicos. Algunos papás van a ir por situaciones especiales de cuidado y otros van a ir al cuidado de los maestros. Ah, claro. Somos los que queremos ir. Que no se me ahoguen. Nosotros no queremos ir. No. ¿Querés ir, Gerardo? ¿Vos querés ir, Gerardo? Un testimonio más hicieron su nombre. Tienes que cuidar 10 niños por lo menos. Para ir. Contame qué tenés ganas de... Nada. Meterte, nadar, nadar, nadar. Mirá que vas a ir en octubre, ya va a estar lindo. No, noviembre. En octubre. Octubre, va a estar ya hermoso. Dijeron que va a ser 28 grados a la sombra. ¿Te gusta esa temperatura para meterte al mar? Sí. ¿Ya tenés la malla? ¿Vas a llevar protector? Mirá que si no te vas a poner colorada. Sí. Qué lindo. Bueno, me encantó conocerlos. Vamos a darnos un aplauso para todos nosotros en la escuela Pirovano. Muy bien. Que en octubre se va al mar, que le falta sí para conseguir 700 mil pesos. Estamos recibiendo ayuda, animales de granja, motos usadas, todos chicos. Porque esta escuela en octubre tiene que estar en el mar. Carolina, decime que están llamando. Parece una teletona esto en vivo. El último aplauso y nos despedimos desde la escuela Pirovano de Godoy Cruz. De acá a octubre seguramente.